Hola, soy Luis, ya lo sabe. Soy venezolano, soy homosexual, soy migrante. La mitad de mi familia es de piel blanca, la otra mitad de mi familia es de piel más oscura. Tengo una hermana morena, tengo un hermano rubio, tengo una sobrina negrita y una sobrina catirita. Mi apellido es italiano, mi familia tiene muchos rasgos indígenas. Tenemos el cabello liso, mi hermana tiene el cabello rizado, también tengo un tío al que le dicen negro y tengo un tío que le dicen catire. Pero a pesar de que tengo todas estas características que describen la diversidad de ser venezolano y de ser un ser humano, hay algo que tengo muy claro y que ojalá todos lo tuviéramos igual de claro. Que es que si yo no soy parte de la población objeto de discriminación, yo no puedo negar que esa discriminación existe. Si yo no soy negro, yo no puedo decir que en Venezuela no hay racismo, porque aunque soy homosexual, yo no sufro la discriminación que sufren las mujeres. Y aún así, siendo homosexual, no es sufrir la discriminación que han sufrido otros hermanos homosexuales. No soy una persona trans, soy un hombre cisgénero. No puedo negar la transfobia, realmente yo no puedo negar esa discriminación. Ni porque hay en la bodega el portugués, o porque es nuestro humor, o es una tridesincrasia. No. No. Es importante saber quedarse callado. Tú no sabes lo imbécil que te ves siendo un hombre blanco, explicando el por qué los negros no deben sentirse discriminados en Venezuela, porque tienes un tío que dice ni negro. Entonces tú dices que en Venezuela no hay machismo. Porque es que tu mamá era la que mandaba en tu casa. No es un tema de libertad de expresión. Es un tema de saber cuándo, sencillamente, no debemos opinar.